La actividad nuestra, la obra social de Caja Mediterráneo, en nuestra área de cultura, el poder poner de manifiesto, trasladar a la sociedad todas las obras de los mejores artistas mediterráneos, internacionales, nacionales, pero que tienen que ver con nuestra tierra, que tienen que ver con nosotros. Miguel Calatayud, como todos ustedes saben, es de Aspe y eso le vincula a nuestra tierra y hace que su obra sea realmente extraordinaria. Bueno, pues estamos en una exposición antológica sobre mi obra. Yo soy Miguel Calatayud, me dedico a esto y aquí presentamos 400 obras, que son muchas, y corresponden a un periodo de tiempo desde los años 70 hasta 2010. Aquí contemplamos lo que se llaman originales, a los que el público nunca accede. El público nunca ve lo original, ve la reproducción. Quizá esta es la ocasión de contemplar la diferencia que hay entre lo que es el trabajo original y la reproducción. Pero evidentemente este trabajo está hecho para ser multiplicado. Es decir, aquí lo que interesa es que yo emite una imagen, que me la quedo yo, pero esa imagen se ve reproducida y eso tiene una repercusión que a mí me llega a emocionar. Es decir, esta multiplicación y esta facilidad con que la imagen llegue al público, el público la reconoce, ¿verdad? Y luego se produce una especie de permanencia en el tiempo porque, bueno, pues aquí en la exposición también aparecen unos trabajos que yo hice en los años 70 y se han vuelto a imprimir ahora, en el año 2010, ¿verdad? Y entonces esto le hace a uno que pensar, es decir, normalmente el trabajo va ligado a un momento, ¿verdad? A unas modas, a una forma de hacer, ¿verdad? Pero esta cosa de que pueda tener vigencia 40 años después, pues francamente es muy gratificante, ¿verdad? Y evidentemente el interés que para mí supone esto de lo que llamamos ilustración es esto, que emitimos imágenes con la intención de que sean reproducidas, ¿verdad? Hasta el punto de que esto es casi un contrasentido, enmarcarlas y colgarlas en la pared, no están hechas para eso, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!